Una falta de respeto, los topos hacen mejores elecciones, difiero mucho de ello hermano, difiero mucho de ello. He visto, en mi opinión, mira fíjate que es algo muy interesante para estar abarcando un punto de vista que ustedes no conocen. El punto de vista de alguien que tiene el conocimiento técnico, porque lo tengo, aunque les duela un huevo. Y de cómo yo leo la comunidad y las elecciones de la comunidad, sobre todo mi comunidad que es muy particular. Mi comunidad es una de las pocas comunidades en el internet que abarca un rango de sectores muy amplio. Yo no le hablo tanto a los vatos que quieren, más bien yo no le hablo a los vatos que quieren generaciones pasadas de hardware. Es válido, claro que sí, esto es el internet. Pero mi opinión no tiene mucha relación con la que tienen otras personas allá afuera. Que por intentar tener un aspecto de empatía con los demás, omiten mucha información. Como por ejemplo, nosotros que hemos hablado desde la gama de entrada 40-60 hasta 40-90. Hemos hablado desde gaming hasta trabajo. Y las elecciones que yo veo que toma la gente más bien, de todos los estratos, la gente que toma las mejores decisiones es la gente que le invierte más. En mi perspectiva, con lo que yo he estado expuesto con mi comunidad. La gente que le ha metido más dinero, creo yo que ha investigado mejor. La gente que no tiene tanto presupuesto se deja llevar por el impacto del precio y sobre todo por la mala influencia del muy mal término calidad-precio. Porque no entienden lo que es la calidad y no entienden lo que es el precio. Se fijan en el precio, no se fijan en la calidad. Calidad-precio debe de ser un balance entre lo que te está entregando, desde los materiales que está construido un objeto, hasta el desempeño que tiene un objeto en todos los parámetros, en todo el universo para lo que está hecho. ¿Me entiendes? Entonces, calidad-precio a mí me caga, me desespera ese término, porque es un término que a mí la gente, el Vox Populi dice, dame lo más barato. Entonces, no es calidad-precio, ellos buscan precio, no buscan tanto calidad, ¿sale? Porque si fuera calidad-precio, entonces estarían fijando, güey, ¿qué tipo de circuitería tiene esta madre? ¿Tiene o no tiene thermal pads? ¿Cuántos ventiladores tiene? ¿Qué tier de categoría es de la marca este modelo? ¿Cuántos años en el mercado tiene? ¿Qué tan estables son los controladores o drivers? ¿Fuera de gaming, fuera del apartado de gaming, tiene otras características extras? ¿Cómo es en producción de contenido? Aunque a mí no me interese, porque si compro algo, debo de compararlo con el otro para ver precisamente esa relación de calidad-precio. ¿Me entiendes? ¿Viene overclockada de fábrica? ¿Puede ser overclockada? ¿Tiene BIOS de respaldo? ¿Cómo le va en productividad? ¿Tiene acceso a inteligencia artificial? ¿Cómo le va en otros programas que no tengan que ver con nada más juegos-producción? Estabilidad. ¿Qué tipo de drivers tiene? ¿Qué opciones para controlar el juego tiene? ¿Tiene software adecuado para estar personalizando el desempeño en cada uno de esos juegos? ¿Cómo está el panorama de compatibilidad? Verga, y me estoy quedando muy corto, hermano. Me estoy quedando muy corto. Entonces, triste y lamentablemente, mucha de la gente con la cual interactuamos y vemos y leemos los comentarios, nos damos cuenta que carecen mucho de una visión a futuro y una visión de lo que significa calidad. ¿Sale? Porque hay buena calidad y hay mala calidad. No me vas a decir que calidad siempre es positivo. Entonces, tenemos usuarios que, número uno, no tienen el conocimiento técnico. Número dos, se dejan llevar por las decisiones e influencia de las opiniones de los demás porque utilizan un lenguaje reimbombante. Y número tres, no son capaces de ver las pruebas. Porque no me vas a venir a decir que una revisión de Linus, una revisión de Steve, está bien cimentada cuando utilizan juegos de hace años y no utilizan juegos de al menos de hace seis meses. Y eso es lo que yo no veo en los usuarios de la gama alta, gama ultra, que sí vemos una diferencia. Los usuarios, esto es muy importante que lo chequen, es este cierto punto clasista, ¿sí? Pero es una correlación que yo he estado viendo con el nivel de percepción monetaria. He visto que la gente que tiene acceso a un ticket de precio más elevado pierde menos tiempo en redes sociales y hace más caso de otras recomendaciones más especializadas. La gente que tiene un presupuesto más limitado pasa mucho tiempo en redes sociales y se deja llevar por palabrerías. Entonces, difiero mucho de lo que dices, hermano. Los gama de entrada, realmente el grueso poblacional es muy difícil que elijan, al menos de la gente que se percibe que escribe en redes sociales, de manera adecuada. Pero el mercado sí habla. ¿Por qué? Lo que vemos en la encuesta de Steam tiene más relación con lo que yo he dicho que con lo que dicen todos los demás productores de contenido. Porque la encuesta de Steam tiende a favorecer lo que yo digo antes de que... Yo digo lo que hace la encuesta de Steam antes de que salga la encuesta de Steam. ¿Se han dado cuenta? Yo les he dicho que iba a tener buenas ventas de 40 a 60, que la serie 40 se iba a vender muy bien y la encuesta de Steam está reflejando lo que yo digo. Pero eso contrasta absolutamente con todo lo que dicen los demás productores de contenido. Entonces, hay un quiebre de información. Pero ahí es responsabilidad del usuario descartar qué información es la más adecuada. Cosa que vemos que la gente que se expresa más en redes sociales no tiene mucho esa capacidad más que la gente que realmente no le importa en las redes sociales. La gente que compra más asertivamente no pierde tiempo discutiendo. La gente que tiene más errores discute mucho en Internet. ¿Qué opinan? Y el número dos, ¿se han dado cuenta de eso? La gente que realmente le apunta a lo más bajo del hardware siempre está al pendiente de comentar algo. La raza que compra en ticket alto, costo alto, casi no comenta, güey. ¿Quién utiliza mejor su tiempo? ¿Y qué podemos aprender de ahí?